Soy un gigante, porque tengo amante, yo soy un chalagón, que sigo a todas partes, cada vez en que lo más, de esta luchada que hay que verla, nunca te va a abandonar, yo que nací en floresta, el floresta moriré, yo soy un gigante, yo soy un gigante, yo soy un gigante.